¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? México goleó a Bermudas y ahora el Tata Martino se presenta por vez primera en el Estadio Azteca al frente de la selección. Pero la goleada era normal. Pero, hubo una vez más, le hacen gol a México a balón parado en táctica fija. Lo mismo le pasa a México contra grandes, medianos y chiquitos, y este es un mal que le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano. Otro, fallar un tiro penal, porque el Choquilo Sano se pasó un poco de crema. Aunque, Choquilo Sano, como Héctor Herrera, fueron los mejores jugadores del equipo mexicano en el terreno de juego. Macías responde con goles, y bueno, indiscutiblemente que hay una generación nueva, como Jorge Sánchez y Carlos Calderón por los laterales, que si bien no sumaron mucho al ataque, obvio y evidente que hicieron un buen partido. México golea Bermudas por marcador de cinco a uno, y ahora recibe a Panamá en esta mentada Liga de las Naciones de CONCACAF, que sirve para una de cal y otra de arena en el progreso del fútbol mexicano. Tal vez, la máxima expectativa para el México-Panamá es que el famoso grito cuando despeje el arquero no se presente, porque de lo contrario comenzará el camino de las sanciones que FIFA ha manifestado. Por otra parte, Cristiano Ronaldo continúa con récord goleador con la selección de Portugal, mientras que Sergio Ramos llega a 168 partidos vistiendo la camiseta nacional de España para ser el que más. Ahora viene la reanudación de las ligas, donde pasó totalmente inadvertido que el Veracruz cayó en la Copa MX frente al Toluca y que continúa sin ganar, mientras que su juvenil arquero Sebastián Jurado estuvo con la sub-22 de México en Ciudad Juárez en un partido fuerte, ríspido, con conatos de bronca, donde México y Argentina empataron a dos goles y volverán a verse la cara en territorio hidalguense en la presente semana. Guadalajara en amistoso, pierde con monarcas, gana a León y veremos si repunta en la liga, mientras que el turco Mohamed ya fue presentado para vivir su segundo ciclo al frente de rayados de Monterrey, yo no entiendo para qué lo trajeron después de cómo se fue, pero así de flaca, así de flaca es la memoria de los dirigentes mexicanos. Arrancó la liga mexicana de béisbol del Pacífico con el regreso de los algodoneros de Guasave en una promesa cumplida por el presidente, los charros de Jalisco, grandes favoritos en esta nueva temporada de la liga mexicana beisbolera. En el béisbol de las grandes ligas, yo creo que de la serie entre Astros y Yankees saldrá en contendiente importante para la serie mundial. Del otro lado, los nacionales de Washington frente a los cardenales de San Luis en forma totalmente sorpresiva. Y para terminar, Botas de Mercedes gana el Gran Premio de Japón, Checo Pérez abandona cuando vive en décimo lugar, Hamilton tiene la vuelta más rápida, Mercedes ya es campeón de constructores y bueno, ya veremos qué piloto. Vamos a ver qué piloto gana en el Gran Premio de México el próximo 27 de octubre. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.